¡Bienvenido a la vida! ¡Ay, señoras y señores! ¡Bienvenido a la presentación de los hombres! ¡Adelante, señoras y señores! ¡No meto! ¡Ay, qué bonito, señores! ¡Ay, qué bonito, señoras y señores! ¡Ay, qué se suelta! ¡Ay, qué bonito, señoras y señores! ¡Cállos anableros! ¡Queda el caso de 800 pesos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ponemos la segunda! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ necessita no es хотел en el futuro! ¡Suscríbete!